Chicos, más que nada, más que técnico, pues al final no podéis ir. Pues nada, el primer tema, como os dije, era una cover, pero bueno, eso ya quedó aguafada. Así que bueno, el segundo tema que quería tocar es un tema escrito por mí, que lo escribí hace relativamente un año, no llega el año todavía, lo escribí en verano. Y bueno, se llama Proyecto de Ibas y fue inspirado más o menos en un mal de amores que tuve con una chica. No es ni merosa ni nada, pero bueno, fue que me apetecía escribir, me apetecía ponerme a tocar un tema y bueno, pues más o menos aquí eso. Así que nada, ahí va. No es ni merosa ni nada, pero bueno, pues más o menos aquí eso. No es ni merosa ni nada, pero bueno, pues más o menos aquí eso. No es ni merosa ni nada, pero bueno, pues más o menos aquí eso. No es ni merosa ni nada, pero bueno, pues más o menos aquí eso. No es ni merosa ni nada, pero bueno, pues más o menos aquí eso. Si no te penses que esta no me molesta Yo solo prestando la de mi visión más honesta Si no te gusta, darte media vuelta Tapa tus oídos y vete por tu cuenta Esto que escuchas es únicamente una forma De presión que te falló mi mente No es nada más que una entreviñón Y tú decides si escucharla o mandarla para el rincón